Eso es real, pero lo que se busca resaltar aquí es que la guerra catalizó y puso en movimiento procesos sociales y políticos que muestran un cambio entre las trayectorias de las ideas, entre idea y sociedad. Por un lado vemos el desarrollo de un liberalismo que comienza a aceptar niveles de intervención del Estado, una trayectoria conocida comúnmente como el liberalismo británico, o nuevo liberalismo británico. En el caso del marxismo, vuelvo a él, vemos que con la Revolución Bolchevique se inicia una etapa caracterizada por, como dice Hockbaum, la característica ecuménica de la Revolución, su fase de impacto a nivel internacional. La Revolución Proletaria, de carácter socialista, había probado en el terreno político su poder como alternativa a un sistema capitalista en crisis y culpado de la capricería en general. Cada una de estas propuestas involucraba proyectos globales de sociedad que en diversos grados se enfrentaban a la derecha central, el liberalismo y la crisis. Y ambas propuestas comenzaban a, o planteaban con matices, la necesidad de fortalecer funciones públicas del Estado en materia económica y social. Es decir, dentro del liberalismo, y por cierto, en el Estado socialista, comenzaba a parecer que el mercado debía ser controlado, la mano invisible era ineficaz. Así, por lo menos vamos viendo, que en el escenario de la guerra, en el escenario de la Revolución, comienza a manifestarse una, por así decirlo, una era del Estado. Los liberales, por cierto, habían con preocupación la posibilidad de la Revolución y la influencia de la URSS, como decían algunos generales franceses, si nosotros recordamos a esos soldados, le temían a la bolcheviquización de las tropas, que los soldados se hicieran bolcheviques. Entonces, aquí hay una cuestión interesante, surge este primer planteo. En el caso del proyecto socialista, se planteó un escenario complejo. El fracaso de la Revolución Internacional, la derrota de la República de los consejos en Alemania, los problemas de la economía y la debilidad de Lenin, para, como dice Orlando Figuez, liberar su última batalla contra Stalin, la hambruna y las porcas estadounidistas, eran elementos que permitieron la configuración de una fuerte burocracia, ya a partir de la segunda mitad de la década del 20, pero manifiesta en la década del 30, que para Jackson es imperialista y para Levy es burocrática. Aún con estos problemas, la nueva república socialista representó un bastión para el sostén ideológico del movimiento comunista internacional de amplia expansión de la década del 20, incluida en América Latina. Por lo menos en el imaginario de muchos y para la manipulación de otros tantos, incluso los críticos a Stalin, como Tlowski, enfrentaban la dificultad de cómo desarrollar una crítica marxista y revolucionaria a la Unión Soviética en medio de una fuerte tendencia, comillas, contra la revolucionaria. En todos los significados e importancia del desarrollo de la Unión Soviética, vemos que hay nuevamente una reponderancia del Estado, que esto ha sido bastante trabajado por Combo en la historia del siglo XX, y por Tony Hughes después, cuando analiza el derrumbe del año 80 y ha sido una lectura de lo que ocurrió hasta los años 70 y 80. Por otro lado, el liberalismo avanza en propuestas de mayor control del Estado, y esto lo encontramos obviamente en el texto de Keynes y en su influencia, John Minor Keynes, en donde se debe incrementar la función del Estado en ciertos aspectos de la economía para enfrentar la crisis del capitalismo, y por otro lado, también vemos que entre el mismo liberalismo surgen pensadores que, como William Beveridge, no le dan centralidad al problema de la propiedad privada dentro del fenómeno económico, es decir, comienzan a haber diversos matices que empiezan a poner un énfasis en el Estado. Fue en el periodo de la guerra, fue entre la guerra, fue durante la guerra y en el periodo de entreguerra, por eso hablo de la guerra después de la guerra, donde se observa la mayor expansión de las políticas de bienestar social, por ejemplo, donde se combinaron políticas liberales y tendencias socialdemócratas. Hablo de Occidente, no hablo de Unión Soviética, hablo de Occidente, de Occidente, que es uno de los países que voy a presentar a continuación. No sé si se ve bien. Bueno, lo que nosotros podemos ver aquí es que para los países seleccionados el periodo previo a la Primera Guerra Mundial y la entreguerra, es decir, el periodo que va inmediatamente previo y la entreguerra son los más fértiles en políticas sociales. Y aquí hay que tomar el matiz, obviamente, uno en la historia estudia las culturas, pero también las continuidades, y hay un elemento importante. El liberalismo y el marxismo en relación al Estado venían enfrentándose, o el socialismo, venían enfrentándose hace bastante tiempo, y esto tenía expresión también en las necesidades sociales a las que intentan dar respuesta los países europeos, porque aquí también tenemos a Japón entre medio y Estados Unidos, pero es para los parámetros comparativos del trabajo. y nosotros vemos cómo se van generando los seguros de accidentes, enfermedad, etcétera, e invalidez. La invalidez y el desempleo, es interesante esto, surgen dentro de la crisis del capitalismo inmediatamente posterior a la guerra. en la guerra, como la explicación es importante, inmediatamente después, es decir, el problema de la invalidez, la enfermedad y el rol del Estado sobre esto resulta un tema interesante al entender la magnitud física de la destrucción. Pero esto también se está expresando en la conclusión de ciertos órdenes. El seguro de desempleo también lo vamos a ver en ese espacio. Pero no los quiero echar con este gráfico, quiero mostrar un poco de lo que estoy hablando. Volvemos aquí al soldado de esta manera las legislaciones sociales que van asignando al Estado nuevas funciones nos hablan de los ciertos tópicos sociales a los cuales la ideología debería dar respuesta. Fuera del poder o en el poder. ¿Y cuáles son estos problemas? Los desempleados, los heridos, los huérfanos, es decir, estamos hablando ya no están hablando de ideas pegadas en las chatóferas, creo que tengo mi duda para definir que la idea siempre anda muy lejos, es lo más cerca, pero empiezan a plasmarse de situaciones reales, en problemas, manifestaciones reales, y a eso deben responder. si tomamos lo que señaló Eugenia, esto de la pampas tierra, esta consigna de los bolcheviques para responder a las necesidades reales en cierta forma o a premios materiales dentro de la sociedad. Pero este soldado no solamente puede ser un posible bolchevique, si se acerca mucho a ese frente, también puede ser un front soldat, un fascista o un nacional socialista, porque la experiencia de la guerra también generó y catalizó otras formas de entender las relaciones entre el Estado y la sociedad. Por lo tanto, no solo el capitalismo o mejor dicho el liberalismo y el socialismo plantearon miradas en torno a la forma que el Estado debe tener con la sociedad a las relaciones que debe establecer. También surge el fascismo y el nacionalsocialismo. ¿No es que en la discusión si son los mismos o no? Paxson dicen que no, Stanton dicen que sí. O sea, uno dice que no y el otro dice que sí, pero esa es una discusión que nos llevaría a otro terreno. En su despliegue, el fascismo usó tópicos sociales como a los que busca responder también las otras legislaciones. El desempleo, el hambre, los heridos, etc. es decir, planteó una provisión de bienestar social. El fascismo planteó una provisión de bienestar social. Ahora, cuidado, que como dice que es la liter, el hijo, el nuevo, no el viejo, es un bienestar perverso porque está cruzado con la noción de raza y la noción de superioridad. Ha sido una nueva fuerza que según Paxson es propia del siglo XX se planteó un nivel de relación y control en relación al Estado pocas veces pronosticado antes. Como dice Ringo Paxton, ningún socialista se imaginó que la lucha contra la revolucionaria iba a involucrar a Orell, cosa que el fascismo en una fase logró hacer. En una fase. es posible que en este aspecto se encuentren ciertos niveles de complicidad con ciertos sectores políticos que apoyaron y permitieron que los fascistas y las nazis capturaran el poder. En su forma más extrema esto implicará posterior una verdadera industrialización de la matanza, pero ese no es el tema que nosotros llegamos, todavía no estamos en la secundaria, no estamos entre medio. En este marco el fascismo se levantó como una alternativa de masa no calculada por los pensadores del siglo XIX, pues el siglo XX sorprendía con una contrarrevolución que podía movilizar a sectores obreros, a sectores populares, que estaban con diversas tradiciones culturales, el fascismo es hijo de la guerra, de su brutalidad, de su desdeño por la razón, su refugio en el pasado y esa mítica comunidad racial. Así es el Estado en su poderío y en su duplicación de funciones se transformaba en la máquina por la comunidad del pueblo que estaba unida por la sangre, por la raza, no, la Volksgemeinschaft, arrasada por la sociedad, que para los nazis era una abstracción, la sociedad no existía, existía la comunidad del pueblo, la sociedad al interés, hacía una idea amplia, destruía la unidad nacional. Goetz-Ali introduce a este punto un problema importante en torno a la forma en que el fascismo alemán logró mantenerse en el poder. Él propone que la dictadura de Hitler, mediante el saqueo sistemático, logró mejorar los niveles de vida de alemanes que según él permitieron sostener la actitud indiferente y prácticamente cómplice de la sociedad alemana con los crimes descometidos. En este sentido, y asumiendo la perspectiva histórica, es preciso señalar que el propio proceso de la toma del poder, es decir, de la guerra hidrológica que está enmarcada dentro del proceso donde los nazis toman el poder, las primeras víctimas, como ha señalado el que ya conocemos Richard Bessel, no solamente fueron judíos, las primeras víctimas fueron sus enemigos políticos, comunistas y socialdemócrata. Fueron los general también tachados de judíos. Ser comunista era ser judío o ser judío era ser comunista. Los espíritus de Hitler son nebulosos como todo lo que muchas veces decían. Lo mismo se puede observar muchas veces en el caso del fascismo italiano. Pero los tres proyectos globales señalados, aunque hay que considerar la fractura social del mundo de los comunistas, pero no vamos a mostrar ese tema, no fueron los únicos. O en este momento, y esto resulta interesante, dentro del liberalismo empieza a ocurrir otro fenómeno que es otra lectura al Estado y que es el neoliberalismo. Es decir, se introduce otro fenómeno en otra disputa y el neoliberalismo tiene un desarrollo más larvado. Algunos dicen que es una idea muy militante por su constancia digámoslo así de difusión. Y bueno, y contaron con ingentes fondos materiales también para su difusión. Para los neoliberales que surgen en el año 1938, es decir, antes que estalle la segunda guerra, pero en medio de una conflagración ideológica catalizada desde la primera guerra.